Nuestro Colegio María Reina Inmaculada está próximo a celebrar las elecciones del Centro de Alumnos. Compite dos listas, la A y la B, y eso es lo que propone cada una. Josefa Castillo, secretaria. Jesús Julio, tesorero. Gabriel Fuenzelida, delegado de Cultura. Cristóbal Quiroz, delegado de Deportes. Nuestra lista es más grande, no solamente nosotros cuatro. Falta nuestra presidenta, que es Carla Carreño, del curso Tercero Enfermería. Nuestra vicepresidenta, que es Catalina Armijo, de Tercero Enfermería. Y Belén Bobadilla, que es nuestra delegada de Pastoral. Y es de segundo medio mes. ¿Qué propone tu lista para el Colegio María Reina Inmaculada? Bueno, nuestra lista propone que se haga un buzón en la biblioteca donde hay personas que quieran dar su opinión o quieran dar propuestas hacia nosotros, que las dejen ahí nosotros. Cada una vez al mes vamos a revisar eso y vamos a tratar de si al mes siguiente se puede realizar eso. Bueno, implantar una semana de la cultura, donde tengamos espacio para pintar a los que les guste pintar, bailar a los que les guste bailar y también cantar a los que les guste cantar. Nosotros, como lista, también queremos incluir al taller de periodismo a que en las alianzas, en el día del profe o del alumno, estén grabando eso y que sea hacerlo más presente en el colegio. No solamente que se quede como un taller, sino hacerlo visible. Martina Urrutia, presidente, Esteban Sánchez, vicepresidente, Camila Ortega, secretaria, Fernanda Enrique, de Solera, Josefa Cabeza, delegado de Cultura, Benjamín Villablanca, delegado de Deportes, Francia Soto, delegada de Pastoral. ¿Qué propone tu lista para el colegio María Reina Inmaculada? Bueno, la lista B proponemos juntar todos los presidentes de cada curso y que nos digan qué quieren, así para ver qué quiere el colegio y ver si podemos llegar a hacerlo o no y decir un por qué no y un por qué sí. También proponemos no hacer solamente campeonatos de futbol, que es como lo que en general se hace aquí en el colegio, y hacer más campeonatos de distintas cosas, que serían baloncesto, voleibol y tenis de mesa. Tenemos que proponer hacer como semana de actividad física para que sea una vida saludable y también una semana que sea de alimentos saludables, o sea, lácteos, frutas. Los invitamos a votar informados de conciencia. Ahora la decisión es de ustedes.